Hoy, 25 de octubre, recordamos el nacimiento de Craig Robinson. Nació el 25 de octubre de 1971. Craig Robinson es un actor y comediante en vivo estadounidense. Es conocido por su papel de refibling en la serie de NBC The Office y por películas como Pineapple Express. Robinson nació en Chicago. Ha aparecido en películas y programas de televisión. Antes de su carrera en el mundo del espectáculo, Craig fue profesor de música en la Otis Man Elementary School de Chicago, Illinois. Comenzó a hacer STEM-up y tomar clases de improvisación y actuación en The Second City de Chicago. A partir del año 2010, Robinson personificó a Darryl Fibling en la versión americana de The Office y fue promovido a un papel estelar en la cuarta temporada. En noviembre del año 2010, E. Nils informó que el personaje de Robinson podía ser elegido para reemplazar a Steve Carell, Michael Scott, como director de la sucursal. Apareció en programas de televisión, incluyendo Arrested Development, Lucky, Friends, Hard Wake Home y Reno 911. Y en el video musical de la canción Hum the Bomb, The Red Hot Chili Peppers. Fue parte de la séptima temporada de Last Comic Standing. También fue la voz del personaje Cookie, el ogro, en Trek, Forever After. Fue Red Matt Borty en la serie de HBO, Eastbound y Town. Además, tuvo un papel en la aclamada serie Mr. Robot, interpretando a Ray Hayworth. El mito en el año 2017 fue protagonista, junto a Adam Scott en la serie Ghosted, que fue cancelada. Música Música